Del Bair, bueno, la Corporación Rotriense de Turismo, bueno, midiendo la situación, ¿qué adhesión que han tenido en su exhortación? Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La idea es desde la corporación poder ayudar a esta emergencia sanitaria de la que estamos pasando y ver si se puede concientizar al pueblo uruguayo de que principalmente esta semana, que es la que está como al borde de la piel estos días, poder pedirle a todo el pueblo uruguayo quédate en casa y cuidar un poco lo que se dice de los departamentos que hoy no estamos, hoy hay 12 departamentos de 19, ¿no? Rocha no tiene ninguno desde Rocha, o sea, fueron dos casos que ya, por suerte ya salió todo bien y nada, es raro justo en esta época todos nosotros pedirle, ¿no? Que vivimos, que somos dependientes del turismo, pedirle que no venga, pero es para en un futuro poder estar todos mejor y disfrutarlo. No es momento de valoraciones económicas, del impacto de pérdidas y demás, pero ustedes tienen un plan trazado de ir evaluando, medir, ¿verdad? Y después accionar. Bueno, nosotros ahora lamentablemente con el tiempo que se está, creo que todos los uruguayos estamos con tiempo para pensar, estamos planeando desde la corporación estrategias, primero una evaluación, como tú dices, hoy no hay evaluación de decir cuál es el impacto, sí sabemos que hay un impacto, porque también hay que aclarar puntualmente que no tuvimos una buena temporada, entonces hay un antes, una hora y un después, que tampoco va a ser en dos, tres meses que tú vas a abrir y vas a poder recuperarte. Entonces, ahí se está trabajando muy fuertemente con la Cámara Uruguaya de Turismo, somos socios para trabajar con el Ministerio y desde nosotros también haciendo un censo y tratando de ver a nuestros socios y velar por nuestros socios de todo lo que se necesite para la recuperación. Claro. Para una situación en la que, como todas situaciones de crisis, como ustedes, las personas que desarrollan fuertemente cuestiones de formación empresarial y de empuje de empresas, de las crisis se sale con crecimiento, siempre es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para crecer y creo que esto, todos lo estamos viviendo por primera vez, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy, 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 yo no digo inteligente la palabra, sino muy pensador, estratega de pensar, ya estamos con el problema, bueno, ¿qué va a pasar después? Pero para prepararnos y sacarlo mejor, seguramente de esto vamos a sacar muchas cosas, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, y en lo que es en lo laboral es cómo también nos reinventamos, porque vamos a tener que reinventarnos, y cómo vamos después de abrir nuestras puertas, porque la esperanza tiene que ser de que vamos a abrir nuestras puertas, es cómo también te vas a cuidar después y darle al turista, sea extranjero o local, esa seguridad sanitaria que también se va a necesitar por un largo tiempo, ¿con qué? No tenemos cómo decir, esto ya se terminó, no tenemos. Entonces, también eso es ver cómo nos reinventamos. ¿Qué diferencia podría marcar Rocha en ese escenario prospectivo, verdad, estos próximos, este año, en los próximos años también, ser uno de los departamentos que nunca tuvo un caso autóctono de COVID-19? ¿Es una fortaleza nuestra? Es una fortaleza, cuidarse para seguir con esa fortaleza. Hoy Rocha, hace poco se lo dije al grupo de la corporación, somos un ejemplo de cómo los empresarios, decir que hay un 98% de los empresarios con la causa, comprometidos con la causa de quedarte en casa y tener que cerrar su establecimiento con un montón de consecuencias, eso ya es un ejemplo. Entonces, de ahí nos estamos cuidando todo y que nos cuiden también. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.